Nos acompaña ahora el doctor Ariza que participó jueves y viernes de la semana pasada y estábamos charlando recién en el corte de unas jornadas para repasar un poco cómo está funcionando el Código Civil y Comercial nuevo que todavía no tiene un año, con jueces de todo el país. La primera reunión de este tipo que hay después de la implementación de esa reforma. Así que, bueno, vamos a ver cómo resultó eso. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy bien, buenas noches. Bueno, ¿cómo resultó eso? ¿Vinieron jueces de todo el país? Sí, vinieron jueces y también funcionarios y funcionarias de los distintos roles del sistema judicial de cada una de las provincias argentinas. ¿Es cierto lo que dije que es la primera reunión de este tipo que hay en el país? Sí, incluso cuando llevamos con el doctor Víctor Vélez la invitación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Víctor Vélez es el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, que es la entidad que coorganizó esto con el Colegio de Magistrados de nuestra provincia. Cuando presentamos esta idea que se concretó gracias a una política de la Federación Argentina de la Magistratura, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo vieron con sorpresa y también como un aspecto positivo, porque, como usted lo dice, era una reunión para medir el funcionamiento de un nuevo sistema legal, ni más ni menos que comprende la totalidad de la regulación del derecho privado. Un cambio muy profundo. Entiendo que la reunión fue muy positiva, resultó muy bien, pero quisiera saber cómo resulta la evaluación de este nuevo código, si ya funciona tan bien como resultó la reunión. Y resulta que la reunión justamente intentó cubrir los distintos sectores que tiene el derecho privado y que comprende la regulación del Código Civil y Comercial. Entonces hubo algunos paneles en general donde había expositores. Yo le quiero destacar que la totalidad de los expositores y de los juristas a cargo de las comisiones de trabajo, todos cumplían funciones en el Poder Judicial de alguna de las provincias o de Ciudad Autónoma. Es decir, todos de alguna manera estaban también avalados sobre la base de su práctica cotidiana, tanto sea como jueces, como fiscales o en algunos otros roles que admite el desempeño de la tarea. Y en eso le comentaba, había paneles iniciales en donde se exponía, después había reuniones de trabajo llamadas comisiones, en donde había lugar para la interacción, para el intercambio, para escuchar un poco una devolución de lo que era la experiencia del funcionamiento en cada una de las provincias. Y esto resultó muy enriquecedor. Este, Ariel, ¿es cierto que en distintas provincias algún mismo artículo se interpretaba de distintas maneras y se aplicaba de diferente manera? ¿Encontraron esa situación o no? Sí, se encontró. Y, digamos, como suele decirse, cuando todos pensamos igual, parecería que es un problema porque no estamos pensando. Es decir, afortunadamente hay posiciones que el Código genera que dan lugar a disensos, dan lugar a caminos interpretativos distintos. El hecho es ir contraponiendo los argumentos en una construcción dialéctica y llegar a superar esas primeras opiniones que el Código pudo generar en áreas que la verdad es que son muy sensibles para el desenvolvimiento cotidiano. ¿En qué área especialmente se generan todas esas mayores diferencias, por lo menos? En el área del derecho de familia, indudablemente, se han presentado situaciones un poco inéditas, inéditas porque el cambio en la regulación del derecho de familia ha sido muy trascendente y, consecuentemente, los ordenamientos provinciales no llegaron a adecuar los códigos procesales. Eso está en vías de realización. Entonces, los jueces y también todos los funcionarios, a la hora de dar una respuesta a la ciudadanía, no podían esperar que se modifiquen los códigos. Entonces, hubo que ir poniendo en funcionamiento maneras de desarrollar los procesos que no condicen con lo que dicen los códigos procesales. Entonces, aquí se presentaron divergencias iniciales. Cómo hacer inmediatamente operativo un código civil y comercial en la materia de familia que requiere respuestas inmediatas. Entonces, uno se encontraba con distintas experiencias, diferentes voces que tomaron lugar para seguir un camino u otro. Y esto vino muy bien porque fue una apuesta en común de esas experiencias y sacar algunas conclusiones que, sobre todo, han servido de orientación. Después usted tiene, por ejemplo, en materia de derecho privado patrimonial, discusiones importantes acerca de cuáles son los intereses que corresponde aplicar al reconocimiento de sumas dinerarias. El código establece un criterio que podría considerarse que todavía no está completado. Se refiere a tasas publicadas por el Banco Central de la República Argentina que no se han publicado. Y entonces ahí viene la labor de criterios que toma la jurisprudencia para ir dando respuesta a algo que es muy sensible para toda la actividad económica. ¿Cuáles son los intereses por la mora? Y también cuando hay un proceso judicial que se aplica. Acá todos los operadores económicos dependen de ese costo financiero que puede tener el dinero. Y ahí no había criterios comunes. Pero se trató de avanzar respecto de algunos puntos de acuerdo para ordenar la tarea. Doctora Arisa, recuerdo que el año pasado cuando se instrumentó o se implementó el código, la reforma, una de las críticas es que se hacía muy rápido. Que era un cambio muy profundo, que había muchas cosas nuevas, que había que trabajarlas mejor y que se estaba haciendo muy rápido la implementación. Una reunión como esta que sucedió aquí en Rosario jueves y viernes ¿detectó también que es necesario cambiar algunos aspectos de la ley porque no resultaron como se pensaba o porque salieron de manera imperfecta? Sí. Respecto de lo que usted señala, lo que fue el proceso de elaboración del Código Civil y Comercial, yo creo que se lo trabajó sobre la base de anteproyectos anteriores que fueron una base de un acuerdo doctrinal importante. Es decir, era un proceso la recodificación del derecho privado que estaba encaminado. En la medida incluso que mucho de lo que se tradujo en el Código Civil y Comercial ya había formado parte de proyectos anteriores. Lo que sí puede considerarse que fue un poco exiguo fue el tiempo de preparación con que se contó. Una vez sancionado por el Congreso y promulgado por la Presidencia de la Nación para adecuarnos a este cambio tan drástico en la legislación. Para decirlo de manera inexacta y un poco brutal y torpe. Casi no se había podido leer, no digo estudiar, casi no se había podido leer, que ya estaba en vigencia, ¿verdad? Y acá es algo que yo la verdad que lo rescato, que es el compromiso de la mayoría, por no decir todos los integrantes del sistema judicial, en llevar del mejor modo adelante su vigencia. Eso es lo que exteriorizó este encuentro que tuvimos. Todo el mundo quería ver cuáles eran las fortalezas, cómo se avanzó con iniciativas no previstas legislativamente, pero también detectar las debilidades y cuáles son aquellos puntos dignos de mejoramiento. ¿Y hay algún aspecto que sobresalga en este sentido? Bueno, en este sentido sí. Sí, hay un aspecto en el que yo he percibido, es decir, en varias de las comisiones se trataron temas muy interesantes. Hay algunos temas que son de la tarea cotidiana, cómo es el cálculo de las indemnizaciones por incapacidad cuando ocurre, por ejemplo, un accidente u otra fuente de responsabilidad extracontractual. Este es un aspecto que interesa mucho a distintos sectores de la vida económica, pero en particular al campo asegurador. Desde luego, porque ahí se tasan los valores de las indemnizaciones. Y en este sentido hubo una confrontación fuerte respecto de qué mecanismos matemáticos podrían llevar a un resultado económico y cómo uno u otro puede orientar ese resultado en un sentido más alto o más acorde con la situación de una víctima. En este punto podemos decir que no hubo una única conclusión, pero hubo un debate muy interesante. Y también lo hubo y no hubo acuerdos en un aspecto que resulta verdaderamente de mucha trascendencia pública, como es la responsabilidad del Estado. Y en materia de responsabilidad del Estado ha habido una ley nacional que ha modificado las pautas que tradicionalmente se seguían basadas en el Código Civil y Comercial. Entonces hubo discusiones sobre la validez de todas las disposiciones de ese texto que sería, si uno lo mira en perspectiva relativamente limitativo de los criterios de procedencia de responsabilidad del Estado, en qué casos iría la aplicación de la ley y en qué otros se podrían resolver algunas cuestiones con las disposiciones del Código Civil, como podría ser un accidente de tránsito de un vehículo de propiedad estatal en funciones. Por ponerle un ejemplo, que no justificarían un régimen especial o distinto de cualquier accidente que pueda generar un particular. Por eso usted ve, hay tópicos como yo le menciono, en materia de familia, en materia de derechos reales, las nuevas formas de derechos reales, la propiedad horizontal, en materia de derecho ambiental, responsabilidad del Estado, intereses, modo de cálculo de las indemnizaciones, son algunos de los varios temas que se trataron el jueves y viernes pasado acá en la ciudad de Rosario. Doctor, más allá de las comisiones y de los paneles, este tipo de reuniones se aprovecha también para informalmente comentar cómo está cada cual en su lugar, cómo está cada justicia, cómo está funcionando. ¿Cómo está Santa Fe en relación a alguna de las otras? Bueno, Santa Fe, en el ámbito nacional, nosotros, precisamente, la entidad organizadora del evento es la Federación Argentina de la Magistratura, que nuclea a los colegios y asociaciones de magistrados de todas las provincias argentinas y de Ciudad Autónoma. Santa Fe tiene, indudablemente, desde hace mucho tiempo, una presencia destacada en el contexto nacional, porque hay aspectos que refieren a la situación en cuanto a la independencia, a los mecanismos de selección de magistrados, por lo menos las discusiones que nosotros las volcamos habitualmente en la revista de nuestro colegio, que nos dicen que no tenemos algunos problemas que se presentan en otras provincias. En este sentido, hay cuestiones por mejorar, pero, indudablemente, en el contexto general, lo que sí fue motivo de consideración alguna vez a nivel nacional, algunas situaciones de amenazas o situaciones de riesgo personal que pasaron algunos magistrados y funcionarios que estaban investigando causas sensibles que tenían alguna vinculación con el problema del narcotráfico. En ese punto, lamentablemente, fuimos noticia, algunas amenazas a jueces y a fiscales que, bueno, no se presentaron en otras jurisdicciones. Y eso diríamos que es propio, a veces, de la particularidad delictiva que se ha presentado en los últimos años en nuestro territorio provincial. Lo entiendo perfectamente. Doctor, le agradezco mucho. Ha sido muy atento. Le agradezco yo la invitación y que usted se interese un poco por esto que realizamos los magistrados en cuanto a intentar capacitarnos para ver la mejor respuesta que pueda llegar al ciudadano. Muy bien. Sí, no es de mucho interés. Así que lo vamos a llamar seguido. Muchas gracias. Gracias. Muy atento.